Hola que tal como están? Yo soy Manolo Rosas, ProMaster Organic Nails y hoy quiero compartir contigo un diseño muy sport que espero que te guste ya que también lleva un poquito de lo fashionista con estampados de animal print acompáñenme a trabajar vamos a realizar en esta ocasión una punta esqueleto y voy a realizar primero una técnica de reversa sesgada con el acrílico petal de la colección Bright vamos a tomar una perla va a ser de tamaño mediano ya que no vamos a trabajar una reversa tan grande sino que únicamente va a ser como parte del diseño vamos a colocarla en área de cutícula llevamos hacia los laterales recuerda que también al momento en que vamos aplicando es importante vayamos sellando el acrílico especialmente en el área de cutícula y hacemos aquí nuestro corte hacia un lateral presionando el acrílico puedes dejarlo completamente recto o puedes darle un poquito de forma como tú lo desees ahí está vamos a trabajar ahora con diversos colores para empezar tengo unas mezclas cuales trabajé de la siguiente manera en este caso es un color aqua el cual te recomiendo lo puedas lograr con dos partes del Organicolor Neon Berry media del Organicolor Turquoise y un cuartito del Organicolor Green Apple para darle ese tono aqua posteriormente tenemos un tono ladrillo para el cual utilicé dos partes de orange una de red solamente un cuartito de rouge para poder intensificar el color y que se vea mucho más oscuro y vamos a trabajar también con algunos otros Organicolors de manera directa en este caso será el Organicolor Blue Purple también voy a trabajar con un Organicolor de la gama Pastel Colors que se llama Buff y por supuesto con un color de la colección Sundance que se llama Can vamos a ir alternando los colores para dar un poquito más de contraste también algún rosa en este caso es el Neon Cherry y el Pinkish también de gama Pastel Colors vamos a comenzar a trabajar con todos estos colores de manera alternada trabajando fileteados voy a comenzar utilizando la mezcla del color Aqua recuerda que con los Organicolors te recomendamos tomar la perlita y espera unos segundos a que pueda tomar consistencia y de esta manera la manejes mucho más fácilmente al colocarla sobre la forma para escultura vamos a comenzar a formar un fileteado grueso en el área de la sonrisa primero coloco y después empiezo a marcar retirando el exceso de color y marcando nuestro primer fileteado que va a definir todas las demás líneas que vamos a empezar a trabajar con los otros colores pueden formar líneas pueden formar segmentos cuadrados, triangulares dependiendo también mucho del tamaño de uña que vayan a trabajar vamos a ir haciendo contrastes voy a trabajar ahora con el color naranja quemado colocamos y vamos empujando suavemente con la punta del pincel y empezamos también aquí a marcar y a cortar retirando el exceso del color hacia un lateral aquí ya estoy formando triángulos te das cuenta cuando nosotros trabajamos una humedad adecuada con los organic colors estos se pueden trabajar de una manera mucho más sencilla aquí voy a trabajar una perla bicolor tomando primero purple y después blue te das cuenta al hacer este movimiento se intensifica el morado vamos subiendo poco a poco el color y aquí también lo podemos hacer encontrado hacia el otro lado presionando esas aplicaciones que estamos trabajando es importante que las realices de la manera más parejita posible incluso te recomiendo que si lo requieres puedas presionar con tu pincel la parte superior de las perlas para darles uniformidad ya que vamos a trabajar diferentes estampados en cada uno de los colores que estamos colocando voy a colocar ahora una perlita del color can de la colección Sundance vamos a procurar controlar los elementos que contiene para que no lleguen a tapar o a cubrir los laterales de la perlita que colocamos anteriormente recuerda que nuestra uña es esqueleto estamos cerrando un poquito mala forma y a la hora de ir colocando los colores te puedes ir dando cuenta que también se van haciendo mucho más angostos finalmente un poquito de color buff en el segmento pequeño a lo mejor aquí el buff quedó solamente en una parte muy pequeñita de la uña pero en otra uña puede cubrir un poco más del diseño para que pueda verse esa armonía limpiamos y la punta la vamos a terminar con un pequeño splash colocando pinkish neon cherry de nuevo un poquito de pinkish para que se ve el movimiento del color ahí solamente lo extendemos y vamos a dejar que nuestra base seque por completo para poder trabajar con nuestro nail art pen y hacer esos estampados que te mencioné previamente una vez que haya secado la base de los organic color vamos a comenzar a trabajar con los nail art pen primero voy a trabajar con el negro con la parte de la brocha vamos a trabajar un estampado de cebra en esta área del azul recuerda que esta solamente es una sugerencia que te estamos realizando pero igual el estampado de cebra lo puedes hacer en el color que más te guste igual puede ser sobre el color aqua o sobre el amarillo lo importante es que salga también de lo convencional y no solamente sea una cebra blanco con negro vamos realizando los trazos alargados es por eso que te recomiendo utilices la parte de la brocha para que se te facilite hacerlos de esta manera en muchas ocasiones si trabajamos con la parte del puntero y queremos realizar este tipo de líneas no mantenemos la presión en todo momento y pueden quedar demasiado gruesas ahora vamos a trabajar con la parte del puntero de igual manera con negro voy a trabajar sobre el bof solamente unas manchitas de manera circular no tienen que quedar círculos perfectos pueden quedar un poquito más grandes unos incluso de repente casi ovalados en la parte del naranja vamos a trabajar como si fuera una especie de estampado de leopardo formando pequeñas gotitas pequeñas hojas en diferentes direcciones te comentaba que es importante dejar que se seque el acrílico por completo ya que si quieres trabajar este tipo de estampados con el puntero sobre el acrílico y está fresco es muy probable que pueda estropearse tu trabajo sin embargo si ya lo tenemos completamente seco como en este caso puedes trazarlo como si estuvieras dibujando en una hoja de papel ahora vamos a trabajar con el nail art pen en color amarillo y voy a realizar un pequeño espiral en todo el largo de lo que es nuestro color aqua vamos a empezar desde una esquinita y vamos a ir entrelazando las líneas para hacer el pequeño espiral así hasta llegar al otro lado finalmente antes de encapsular vamos a agregar un artículo de decoración en el área donde colocamos el color rosa para darle un poquito más de brillo en la punta con un poquito de acrílico cristal lo coloco sobre nuestro pequeño splash en tono rosa y coloco unos rombos traslúcidos tornasol saturando un poquito esta área para que le dé todavía mucho más brillo y ahora vamos a comenzar a encapsular con acrílico cristal y te recomiendo que como trabajamos una técnica de reversa sesgada que realmente no tiene mucho volumen puedas encapsular también ligeramente esta área para asegurarnos de la durabilidad de esta aplicación aquí coloqué la primera perla en el centro lo que corresponde al peralte y voy a colocar una perla pequeña solamente para completar el peralte de esta uña el resto de la punta lo vamos a encapsular como estamos acostumbrados colocando las perlas en el centro llevándolas hacia los laterales y posteriormente emparejando con las perlas que aplicamos anteriormente así vamos a continuar hasta terminar de encapsular todo nuestro diseño una vez que haya secado por completo el encapsulado vamos a retirar la forma para escultura y vamos a comenzar a dar el limado con nuestra lima cebra 100 profesional recuerda que esta lima es la que te recomendamos para poder dar forma al acrílico una vez que ya lo colocamos vamos a limar ligeramente en diagonal para pronunciar nuestra uña en esqueleto el frente lo vamos a limar completamente recto y ahora vamos a trabajar limando la parte superior de la uña con un limado envolvente sellando también el área de cutícula y así hasta darle forma por completo a nuestra uña una vez que terminamos de limar ahora vamos a utilizar nuestra lima spongy 180-180 para dejar de esta manera nuestra superficie bien bien lisita y esto ayude también a que el brillo sea mucho más intenso vamos a limpiar con synergy la superficie de nuestro diseño es muy colorido como puedes darte cuenta también en la parte baja y solamente vamos a agregar algunas líneas con el art pen también con la parte de la brochita solamente vamos a delinear el área de la sonrisa haciendo una línea curva hacia la parte baja y unas pequeñas líneas en la parte superior como si fuera una lúnula hacia abajo ahí está dejamos que empiece a secar colocamos el protein bone en área de cutícula como acostumbramos para evitar desprendimientos en esta área y finalizamos nuestro diseño colocando nuestro terminado brillante que es el finish gel cubriendo toda la superficie sin tocar la piel un poquito más hacia la parte baja los laterales y el frente de nuestra un un diseño bastante contrastante como te puedes dar cuenta que tú puedes elegir también los colores que quieres utilizar y las texturas que deseas manejar vamos a dejarlo curar ahora en la lámpara ultravioleta por 3 minutos una vez transcurrido el tiempo de curado retiramos y recuerda que Organic Nail siempre te recomienda terminar tus servicios con un aceite para cutícula en este caso elegí pineapple para hidratar la piel y de esta manera consentir un poquito a nuestra cliente es así como queda terminado el diseño espero que te haya gustado yo soy Manolo Rosas y espero verte muy pronto hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.